Hola que tal, en este vídeo os voy a enseñar lo que es la cosmética que nos entregaron en el séptimo evento Beauty Barcelona La verdad es que veo la mesa y me da miedo, pero vamos a empezar uno detrás de otro La primera marca que nos presentaron fue este producto de Keradion Es este botecito así pequeñito Y bueno, lo tenemos que aplicar todas las noches en las pestañas El tratamiento que tenéis aquí es para tres meses, ¿de acuerdo? Al cabo de tres meses, bueno, veréis el efecto que es espectacular de las pestañas Entonces lo que recomendamos es que quizás se pueda mantener el uso de forma esporádica Rafi, que es la chica que nos presentó Keradion, también nos trajo estos productos de Jan & Provence Hans está en el mercado desde el año 1978 Es una marca con una larga trayectoria en el mercado de belleza y cosmética Todo lo que sería cosmética natural Esta es un agua de colonia, ellos dicen que es un agua de perfume Dice a verbena y huele a limón que te mueres de bien Así Y bueno, ya la llevo bastante utilizada Me encanta el olor que tiene, me encanta, es a limón Como si te echabas limón Y esto es una leche corporal que todavía no he probado Desde Gota, perfumerías Vale, nosotros tenemos 52 tiendas físicas, ¿vale? En Cataluña y Aragón Y tenemos más de 50 años de experiencia, ¿vale? Somos distribuidores oficiales de las mejores marcas En perfumería, cosmética y maquillaje Este lanzamiento de una colonia que es Replay Viene en la botella como si fuera una cerámica Y aquí también en 3D, lo que es la parte de los laterales Bueno, con unas flores como si fuera un jardín No se nos la sabemos Lo que nos entregaron Junto con una esponja de estas de maquillaje de Vitae Y bueno, algunas muestras Maslow también participó en el evento Base uñas resistentes Eso sería uno de los productos que llevan Otro es el brillo gel, que es el gel frío No necesita secar lámparas Y es para potenciar el brillo de un enmalte tradicional La durabilidad del enmalte Y que se seque más rápido O sea, cubre 3 condiciones básicas cuando nosotros enmaltamos Y eso nos lo da este brillo Que nos da un poco más de cuerpo a la uña Más aspecto de gel Por eso llevamos el brillo gel sin lámpara Y se retira con un quitamarte normal Este fortalecedor de uñas Insolente Que este año, en verano, se ha llevado mucho lo que son los corales Y luego un brillo gel Que es un gel sin lámpara Desde Menta Bio Pues también vino su fundadora A también enseñarnos un poquito lo que es la empresa El carbón activo que se utiliza en esta pasta de dientes Se obtiene de la cáscara del coco No es un carbón activo que vayan a las minas a buscarlo O sea, que es cero tóxico Maca de carité Carité puro sin refinar Directamente de las cooperativas de chicas de gana Menta Bio Que es una tienda Es una tienda online de productos naturales Esto es un hilo dental Una pasta de dientes De estas de carbón activo Esto es una compresa de algodón Totalmente natural Esta es una manteca de carité Que hace también de ella personalmente También con carité y sésamo Un protector labial Desde Kenwell nos trajeron esta bolsa Con el catálogo Tiene un montón Un catálogo amplísimo de productos De cuidado, de maquillaje En un principio os quería decir Y presentar pues nuestra marca Kenwell Es una empresa que lleva más de 40 años En el mundo de la producción Y venta de producto cosmético Dirigido a las profesionales de la estética Que es donde se encuentran nuestros productos Una crema moldeadora Del cuerpo Un labial Y un protector labial Que dice que además se ha reparado Y os enseño el labial Porque es súper, súper bonito Y también desde Paola Esta firma es una firma italiana Está creada por una maquilladora italiana Y empezó con las fibras Ellos fueron los primeros Que crearon las fibras para pestañas Es este producto Y es uno de los icónicos de la marca Desde la empresa Esencia de la Cruz Nos hicieron llegar este producto Extractos naturales A base de árnica, hipérico Y arpagofito Más aceites esenciales Estas tres hierbas Se utilizan en cosmética natural Sobre todo para curar la piel Sobre todo en reparadora Desde Kenford nos hicieron llegar también Este pequeño neceser Que es un neceser Sobre todo para irte de viaje Pues va muy bien Es un neceser con mini tallas Pues que tiene elixir Su crema de dientes Y su cepillo Un pequeño hilo dental Lo imprescindible Para la salud dental Tanto para los nenes para el colegio O si vas de viaje O para el trabajo Son necesers que funcionan muy bien Desde Fría Fría es una marca italiana De reconocido prestigio Es una marca líder de mercado en Italia Somos fabricantes de todo lo que vais a ver en el catálogo Estamos en la zona norte de Italia En la ciudad de Espello Concretamente Es una zona patrimonio de la humanidad ¿Por qué? Porque es una zona de aguas termales Componente fundamental de las toallitas Que es a lo que nos dedicamos ¿Vale? Somos fabricantes de toallitas De todas las clases que os podáis imaginar Mascarillas faciales Fabricadas 100% en Italia Ahí tenéis todas las tres mascarillas monofase Productos que se presentan con mascarillas Y crema de continuación Para tener un tratamiento completo Estas toallitas desmaquillantes Con carbón activo Este pack que os hizo llegar también Con mascarillas faciales Cuatro mascarillas faciales Y luego estas muestras También es de un gel íntimo Estas toallitas desmaquillantes Con agua micelar Farmaconfort es otra de las empresas Que generalmente en eventos Suele participar Y la verdad es que es un Son productos que se venden en farmacia Sobre todo si has tenido un crío O tienes algún problema Con una herida Cualquier cosa que tengas En la zona de la vulva El ponerte las compresas de algodón Es un gran descubrimiento Son unos protege slips Todo es a base de algodón Estas son unas muestras también En la compresa Estos son discos desmaquillantes También de algodón También desde The Haven Nos mandaron estas mascarillas Esta es la marca Estas las tenéis en Mercadona Bueno en Primor En cualquier perfumería las tenéis Estas de burbujas Desintoxicante Las de carbón Y esta bueno pues una de fresa Desde Dermalógica Es una empresa de cosmética Que es cara Porque son productos De muy buena calidad Son productos muy buenos Entonces bueno Nos hacen llegar Unas muestras Que siempre se agradecen Primer Que es hidrablur Que es antes del maquillaje Que te cambia un poquito El aspecto Sobre todo de los poros De la apariencia de la piel Y una mascarilla también De carbón activo Unas muestras de protección Son las de 50 Biotherapeutic Nos enviaron Este pack Y nos pusieron Estos parches Para los ojos Y una mascarilla Iluminadora Desde Orly Cuidado de uñas Apoyito toda la gama De colores que tienen Estos esmaltes Ahí me tocó este color Dice que es color y tratamiento Es aquelma hidratante Para manos Y se vuelve a ver Corporal Este es un paquete Que nos hizo La alquimista Es una chica Que hace jabones Yo salgo al bosque Cualquier día de invierno De primavera, de verano Y yo recolecto Lo que voy viendo Si veo hinojo Cojo hinojo Si veo lavanda Cojo lavanda Si veo lo que sea Y llego a mi casa Y yo lo que hago Es hago jabón Y hace cosas de un año Empecé a hacerlo también A nivel pues Para vender Tengo una página web Donde podéis comprar Donde podéis chacarer Así viene presentado Un champú sólido redondo De arcilla rasul Y lavanda Tenemos una esponja De lufa Esponja natural Este es el champú sólido Y este es el jabón De pepino, aguacate Y zanahoria Tengo este paquete Que no he abierto Vamos a abrirlo aquí Viene así la cajita Esta es una vela Esta es una vela De estas que son de masaje Las hay Es el centro El centro Te hacen masajes Tratamientos Luego desde Profesional Cosmetics Carillas Lo que es el cuidado Del cabello Cada una teníamos Algunos productos Diferentes Depende de lo que Si habíamos dicho Que teníamos el pelo teñido Estos productos Que son Ligas azules Que es para Lo que son El anti amarillamiento Amarillamiento Si Del pelo Tanto si lo tienes blanco O sea Bueno yo tengo ya Gran cantidad de canas O si lo llevamos ceñido Pues para veces Se va cogiendo Esos colores raros Y yo lo utilizo bastante Estos tonos Este tipo de champús Para matizar el pelo Para que no se me quede Muy amarillo Muy pajizo Me pusieron estas muestras De pues champú anti frizz Anti amarillamiento Un champú reparador Desde Iroa Nos hicieron llegar Varias cajas De las ampollas Que han sacado Antes del verano Sacaron una gama De varias ampollas Cada una Pues Ampollas flash Ampollas antiedad Ampollas Estas son de retinol Que son las más antiedad Estas son las de retinol Son las más antiedad El retinol es Un producto Por excelencia Antiedad Viene así Son de plástico Que así también Va bien Para no Crear accidentes Con las ampollas Que te pueden caer Y tal No pasa nada Y bueno Pues Una caja con 5 ampollas De retinol Dice Tu maquillaje y cosmética Es una tienda online Aunque es pequeña Viene llena Que A ver si Esto Esto es tu maquillaje y cosmética Que ahora con un código También que os dejaré abajo Creo que hacen descuento Yo creo que es del 10% Y entonces bueno Pues tienen Viaja Esta marca Cuando vimos estos envases Decían Ay de Maybelline Y yo decía No aquí me falta Un número O dona Y hay bastante Se ve que hay bastante maquillaje De esta marca De Easy Paris Nunca he probado Esta marca de Easy Paris Que es una base de maquillaje Un Máscara de pestañas Leticia Un labial También de esta marca Adorna Otra máscara de pestañas De la misma marca Un top Perfecto gel Un Las sombras Cara, cuerpo y manos De agrado Y este botecito de colonia De flor de mayo La verdad es que es chula Desde Atalaya Bio Gel de aloe vera Ecológico Es un gel de aloe vera Es refrescante Nutre Y regenera la piel O sea Lo mismo que sea La aloe vera Pero El aloe vera En un frasco Luego desde Bellius Cosmetics Estos labiales Que es este De 5 Que es Antirium Y este es el envase Es así De estos que salen Por aquí debajo Y bueno Pues es un tono Así nude Para diario Estos son los colores Que tienen Bueno Que también Tienen un montón Lo de Mod Matcher Que son estos labiales Que son yumbos Que es que Aunque sea Que Es de color verde Pinta de este color Me he pintado Pero aunque sea verde Pues pinta Un tono rosado Desde Treve Esta máscara de pestañas Que bueno La voy a sacar Pero es que no es que se vea Nada especial Porque es una máscara de pestañas Negra Y que no voy a abrir Porque tengo varias al uso Esto que es Shea Que es Laboratorios Barrios Un protector solar Y una BB Cream Esas que son blancas Pero que luego Van cogiendo tono Cuando te la pones En la piel Nelly Cosmetics La bolsa además Pesa un montón La laca Me ha gustado mucho Es un exfoliante De 250 mililitros Tiene poco gránulo No tiene mucha cantidad De gránulo No es que te esté rascando Mucho la cabeza Cuando lo utilizas Es un exfoliante Para el pelo Pero sí que tiene Un acusado Efecto de mentol Te notas la piel Como muy limpia Y un efecto de fresco A mí me ha gustado mucho Queratina líquida Que esto para peinarse Funciona muy bien Esto es un protector solar El bifásico Que funciona muy bien También el bifásico De Nelly Y luego nos puso Este neceser Cualquier cosa Estén bien cerradas Si se queda así Como un culo Así Y bien protegido Luego también Desde flor de mayo Nos trajeron Bueno Estas botellas de colonia Que son las que últimamente Van sacando Por un lado Nos trajeron Este desmaquillante En manteca Viene con una Toallita también Que lo acompaña Súper suave Este pack Que es un exfoliante labial Y un bálsamo labial Y las colonias Que ahora está sacando Así en diferentes colores Que imitan un monedero Y desde suavira También Así en un pack Parece que es un paquete pequeño Pero viene lleno De productos Diferentes Que os lo dejaré en la foto En la que se ven Todos los productos Que hay aquí en este pack Semilac Os mando estos productos Tienen manicura Semipermanente Manicura Pero a mi no me tocaron Productos de manicura Y yo creo que a todas Nos pusieron Lo que es maquillaje Esto es una sombra Individual Esto es un Una paleta de sombras Esto es un labial El labial Es Color así Rosa Tal y como se ve Ahí Bastante llamativo Y la paleta de sombras El envase Es Chulísimo Hace así como si fueran Estas tabletas En negro Brillante Y en estos tonos neutros Tan ponibles Y tan bonitos En mate La verdad es que Muy bonita Ya ha pasado un rato También del producto Este de tu maquillaje Cosmética De los labiales De odona Una vez lo dejas Que se seque Un rato sin tocar Cuando secan Desde Alma Secre Nos hicieron llegar Este bote Grande De champú Es un bote De medio litro Luego de la línea De Cleopatra Hice leche de burra Aguacate y menta Un reparador Para pies Una crema de para pies Y luego Los bálsamos labiales En este caso El de fresa Son así No tiene color específico La fresa Son productos naturales Que funcionan Muy bien Desde Casals Distribución Nos hicieron llegar Esta bolsa Es este champú Dice que es para Todo tipo de cabellos Te llega El aceite milagroso Para tu cabello Que es Esto Esto es el bote Y esto supongo Son unas muestras Que es esto Reconstructora Base de enzimas Aceite de jojoba Extracto de caña De bambú Aloe vera Y nueve aminoácidos Esenciales Para tu cabello Y de luz De tu cabello Como nuevo Desde Delphi Este catálogo Con un montón De productos Nos hicieron llegar Este body mousse Este esmalte De uñas Y esta base De maquillaje Y ni las he presentado Son 35 mililitros Es plástico Aunque Está así todo transparente Y tal Es un envase De plástico Que es resistente al agua El tono Es el tono 20 Clarito No es un tono oscuro Es cuando me lo prueben la piel Desde Utsuki Es Dice Tokio Barcelona La mejor cosmética japonesa Para el cuidado diario Es el que dice Bebe Glow Luminosidad Dice Kit de cuidado diario Contiene un serum multifunción Y una crema de color La crema de color Y un serum facial Pues los dos productos Que van en un kit Que se llama Bebe Glow Desde Naobai Es cosmética También natural Nos hicieron llegar Este tónico Es el tónico Detox También nos ha mandado Esta muestra Dice Detox Una crema oxigenante Bueno pues luego Tengo también Una muestra De un contorno de ojos Y una extra nutritiva Desde Farline Dice Farline Un protector solar De 50 Dice Fluido facial fundente Y un afterson Que nos ha enviado Luego desde Drasambi Drasambi Es que tiene Muchas gamas de productos Pero esta vez No nos ha traído Cosmética Nos ha traído Otra cosa Nos lo entrega Este vaso Este vaso Es para hacer Mezclas Y entonces Nos dice Barritas proteicas Cero Cero remordimiento Para después del verano De haber venido Que nos hemos hinchado De todo De tapas De helados Y de todo Pues son productos De estos Que son Sustitutivos De comidas Estos sobres Con diferentes Sabores Los ha puesto De cero remordimiento Bueno Del menú Que hay que comer De lo que hay que comer Más Y lo que hay que comer Es menos Que nosotras Siempre lo hacemos Como al revés Hablándonos De la dieta Los productos Los que tienen Desde Valemim Para farmacias Nos trajeron Este bote De colágeno Esto va muy bien El tomarlo Según A que edades Y bueno Yo creo que también A cualquier edad Pero sobre todo Cuando ya vamos Cumpliendo ciertos años Sobre todo Aparte de para la piel El colágeno Para las articulaciones Funciona muy bien Y si sois deportistas Y tal Pues también Porque las articulaciones También se quedan Muy castigadas Esto es Una pasta dentífrica Luego estas Que yo ya he probado Algunas Son unas Bominolas Que hice Bumilax Para ayudarnos Un poquito Con el transito intestinal Desde Dirtyworks Miran que caja Con los productos Que nos entregaron Esto es un Contorno de ojos Abrimos la caja Y bueno Los productos Para el baño La esponjita La crema Corporal Un exfoliante Corporal También Y un gel De baño La presentación Así Y bueno Luego también Pues el contorno De ojos Desde la farmacia Alegre Pérez Nos enviaron Este Neceser Con productos De apivita Que también son Productos solares El Neceser Tiene un tacto Así Telao Colchao La verdad que Es muy agradable Pero luego Es plastificado Por dentro Y lo que contiene Son dos productos De apivita Que es La Fersun Y un protector Solar De 50 De cada Cromatic Estos dos productos Un gel de baño Y una crema facial Estas son las Cremas faciales Que tienen Que une tu cuerpo Tu mente Y tu alma Luego también Tengo estos dos productos Una crema de día Y una crema de noche Y son estos dos productos De aquí De día y de noche Dice que es Antiedad Crema de día De 50 mililitros Dice tratamiento Intensivo diario Antiarrugas Para más de 35 años Con sales minerales Células madre Vegetales Y mayor contenido De ácido Y alurónico Y la crema de noche Dice También es de 50 mililitros Dice tratamiento Antiedad Intensivo de noche Con sales minerales Concentrado de manzana Extracto de caléndula Y ácido Y alurónico Duzler Es la marca De los productos Desde Skin Nature Nos hicieron llegar También este producto De protección solar 50 Esto es de cosmética natural Dice alta protección Extracto Con baba de caracol Bio Este envase Este envase así Que es estos Así que son muy prácticos Muy limpios De utilizar Desde I.U. Natural Nos mandaron Este Lote Con tres productos Vamos a ver Crema de manos Calmante Con caléndula De manzanilla De esta empresa De este Viac Un peeling corporal Botánico La verdad Es que es Tapado Y todo Huele Un montón Wow Huele a mentol Vamos a Terminarlo de abrir No veo que Pase Nada Es como una especie De sal Con aceite Espero que no tirase nada Que se vea ahí Pero Huele Super bien De esta marca Un labial Con color Super chulo Y luego también Desde Herbora Este paquete Con este lote De productos Este bote 500 ml De agua micelar Estas pastillas Que es para También ayudarnos Con la protección solar Y estas dos mascarillas Esta es De Mascarilla purificante Con carbón activo Con tiare Y oligoelementos Y es iluminadora Y Detox Y luego nos pusieron Las chicas Este neceser Que es un bikini bag Que es de estos necesers Que son Para poner bikini mojado O cualquier cosa Con las empresas Que habían mandado Así muestras Y tengo Bueno Instituto Español Que manda siempre Pues unas cuantas muestras De todos los productos Que tiene Y luego tengo Un montón así De estas De esta empresa Que se llama Voltage De recuperador celular De colágeno Activador de rizos Tampolis o queratina Para cabellos blancos Detox A mi la verdad Es que me van todos Porque los cabellos blancos Tengo Los rizos Tengo Detox También Porque tengo La dermatitis Y esto es Cerezoterapia Dice Champú remineralizante Profesional Queratina Para que esto Hay muy poquito producto Y es de Voltage Cosmetics Pues ya está Esto es el Super haul De cosmética Que nos dieron En el evento Yo creo que se va a hacer Super largo Aunque yo intentaré Acortar lo máximo posible Para que se haga No se haga tan Tan pesado Y que más o menos Os hagáis una idea De los productos Sobre todo nuevos Que no conoces Que los ves ahí Por primera vez De conocerlos un poquito Y poderlos familiarizar Con ellos Porque pronto Son lanzamientos Y que pronto Vamos a empezar a ver Por redes sociales Y ya bueno Pues tener un poquito más De conocerlos Algo más Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.